hola chicas recuerdan que les di un adelantito de los nuevos productos que vendrían de mis cherry yo en un en vivo anterior les comenté de los nuevos productos que estarían llegando a tienda el día de hoy llegaron a tienda pero van a estar disponibles a partir del 15 de febrero aquí les dejo algunas imágenes la verdad es que son productos súper bonitos como pueden ver el diseño de sirena está precioso y pues bueno chicas vayan porque son edición limitada y ya no va a haber después de que se terminen así es que si pueden dense una vuelta por ahí del viernes y sábado para que adquieran sus productos aquí les dejo las imágenes para que ustedes puedan ver qué bonitos productos llegaron a tienda y y y y y y Gracias por ver el video.